Dejaste que jugara contigo, piensa que te conoce, como si estuvieran en una relación. Te guió como a un perro. Nunca, yo sabía lo que estaba haciendo, lo estaba cazando tanto como tú. No, tratabas de probar algo, tu ego te nubló el juicio. Debiste escucharme. Creí que éramos compañeros. Lo somos, pero no somos iguales, ni un poco. Eres tan santurrón, autosuficiente. Tú no estás involucrada en esto. Para ti es solo un juego, algo emocionante. Aún no has estado al borde de nada. ¿Al borde de qué? Del abismo. Donde todo deja de importarte. Donde la esperanza muere. Llegas hasta aquí. Sigues fuera del caso. No, esto no se acabó. No puedes despedirme con esta clase de argumento metafísico. ¿Por qué estás haciendo esto? Ya te lo dije. Ah, ah. Hemos enfrentado a peores amenazas que ese Paris, France. No se trata de mí, se trata de nosotros. Se trata de que te has vuelto sobreprotector y lo juzgas todo. Y no lo permitiré. Entonces vete. ¿Cómo te atreves? Estoy en esto por culpa tuya. Hice lo que tú querías. Hice mi trabajo. Hice lo que te atreves. 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 Hice lo que te atreves.